El Bopurrí Norteño para todos ustedes, desde el ensayo lo puede encontrar por ahí en YouTube, compadre, así es que nos vamos. Es el Bopurrí Norteño para todos ustedes, y compadre Lalo, suéntenos. El Bopurrí Norteño para todos ustedes, y compadre Lalo, suéntenos. El Bopurrí Norteño para todos ustedes, y compadre Lalo, suéntenos. El Bopurrí Norteño para todos ustedes, y compadre Lalo, suéntenos. El Bopurrí Norteño para todos ustedes, y compadre Lalo. El Bopurrí Norteño para todos ustedes, y compadre Lalo. El Bopurrí Norteño para todos ustedes, y compadre Lalo, suéntenos. El Bopurrí Norteño para todos ustedes, y compadre Lalo, suéntenos. El Bopurrí Norteño para todos ustedes, y compadre Lalo. El Bopurrí Norteño para todos ustedes, y compadre Lalo, suéntenos. El Bopurrí Norteño para todos ustedes, y compadre Lalo, suéntenos. El Bopurrí Norteño para todos ustedes, y compadre Lalo, suéntenos. El Bopurrí Norteño para todos ustedes, y compadre Lalo, suéntenos. ¿Qué es eso?